Vamos al contacto con Mario Hernández. No sé si tiene la misma gana de reírse como Julio Sosa, pero... ¿Cómo andamos, Mario? ¿Qué tal? Buen día. Suena un poco irónica la risa de Julio Sosa, sonaba en la música. Y bueno, debería sonar igual la risa. Sí, sí, me parece que ese era el sentido de la risa de Julio Sosa, ¿no? Un poco la risa que podríamos tener todos ahora. Claro. Está complicado reír ahora. Reímos por no llorar. Las últimas noticias del sector en el que perteneces y al que representas, Mario, pareciera ser que dan más para llorar que para reír. Las declaraciones del Ministro de Minería dicen que hay que ralentizar el trabajo de las distintas empresas, que las condiciones nacionales no favorecen la inversión. hay dificultades con las propias empresas para con los proveedores. ¿Cómo está la situación hoy? Bueno, parece ser evidente que con el tiempo se puede ir agravando aún más todavía, ¿no? Entonces, esto de que se corta la suministro, donde a algunas empresas se les está pidiendo que no importen durante seis meses, es medio complicado producir así. Entonces, cada empresa tiene su propia particularidad y, bueno, aquellos que han podido tener stock de insumos críticos y van a poder pasar el invierno, por decirlo de alguna manera, que es el periodo crítico de la balanza comercial argentina ante la compra de gas, y, bueno, y después, de pasado el invierno, ver cómo viene, no sé, la primavera y el verano, ¿no? Especialmente que donde se piensa que va a haber un poco más de alivio en la disponibilidad de dólares. Pero, bueno, todos estamos esperando las medidas económicas, o lo que se va a decir ahora, en horas más tarde, para saber de qué se trata, de cómo va a funcionar este sistema. Nos tienen muy preocupados y, evidentemente, me parece que trato de entender lo que se está diciendo desde otras esferas, esto de, bueno, tengamos paciencia porque el flujo de inversión que esperábamos en estas condiciones es muy difícil que se pueda dar, es decir, yo tengo que traer equipamiento y tengo que traer un montón de insumos, no solamente para la producción, sino también para la construcción. Entonces, es muy complejo esto de ver cómo vamos a seguir, o si las empresas también están diciendo, bueno, a ver, esperemos un poquito más y ya después nos lanzamos con todo cuando tengamos un panorama más claro. Bueno, ahora, digo, dentro del empresariado, digo, la gente, el ámbito gerencial, ¿qué esperan, qué expectativas tienen? Porque, digo, Massa, por lo menos por lo que trasciende en las distintas publicaciones, dice que su primer gran desafío es obtener reservas del Banco Central, eso le permitiría hacer una devaluación programada, pero fundamentalmente abriría la puerta a las importaciones, que es un poco la gran preocupación de ustedes. ¿Cómo, qué reflexión te merece esto? Bueno, primero hay que ver qué es primero, ¿no? Si es el huevo o la gallina, si es necesario entrar los dólares para que el cambio mejore, o es necesario mejorar el cambio para que entren las divisas, ¿no? Me parece que es lo último, me da la impresión que es lo último. Y acá no es porque nadie está especulando con la liquidación, ¿no? Hay actividades que si no están exportando, vendiendo y liquidando, no tienen plata para pagar impuestos, sueldos y proveedores, ¿no? Entonces, me parece que este es el problema que se va a volver más complejo si la cadena productiva no se sostiene. Acá hay que sostener la cadena productiva porque es lo que genera plata. Y si no se produce, no se genera plata, bueno, no se le puede pagar a la gente, a los proveedores. Me parece que la minería no tiene un margen para decir, bueno, yo con el margen que hice, no sé, en los últimos 10 años, bueno, voy a tener una especie de fondo anticíclico para pasar cada invierno que yo tenga crisis. No, la rentabilidad de las empresas está muy ajustada, la pandemia hizo perder dinero a muchas empresas, aún así pudieron sostener el trabajo y el empleo, fundamentalmente, y sostuvieron también las tributaciones al Estado, que es cuando el Estado más nos pedía que tributáramos porque era necesario tener recursos para atacar la pandemia. En ese contexto, la minería siguió produciendo. Digo, no es que no estamos preparados para producir en momentos malos, lo que no estamos preparados es para producir sin insumos, esta es otra cosa, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, imaginen, ¿cómo yo voy a obtener, qué sé, oro o plata si no tengo cianuro de sodio, que es un insumo crítico y lo tengo que traer de afuera? No hay fábrica de cianuro de sodio en Argentina. Entonces, creo que, es más, son tres o cuatro países del mundo los que fabrican. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que ser, tener cierta previsibilidad para sostener la producción. Es la producción la que justamente le está generando dinero al Estado. Y en ese sentido, creo que o no se está entendiendo, o hay una parte que no se está pudiendo manejar. Entonces, creo que en ese sentido, la complejidad que vemos está en eso, de no saber si nosotros estamos interpretando bien o hay una parte de la película que nos estamos perdiendo. Pero, si esto sigue así, vamos por muy mal camino. Así que, yo coincido con las palabras de Mark Bristow, cuando él dijo, estamos estrangulando la gallina de los huevos de oro. Me parece que estamos cerca de la cazuela de la gallina de los huevos de oro. Ahora, esta incertidumbre ya se empieza a, digo, a trasladar a los sistemas más bajos y los más activos y los que dependen casi exclusivamente de la minería. Los proveedores locales también ya han hecho sentir su voz respecto a la incertidumbre que le genera la política de compra de las empresas mineras. Sí, la minería tiene una cadena de valor. Y la cadena de valor, a su vez, tiene una subcadena de valor o una microcadena de valor. Entonces, acá hay cadenas de valor que, de momento que se corta un eslabón, se cae todo. Entonces, es algo de lo que hemos hablado tantas veces. ¿De qué manera hacemos la minería sostenible? Bueno, el Estado que se lleva más de la mitad de las ventas en recaudación tributaria y tendría que ponerse un ratito del otro lado del mostrador para entender que lo importante son estas actividades en términos de recaudación para el Estado mismo. Acá estamos hablando de la rentabilidad de la empresa que es cinco veces menor a lo que recauda el Estado. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que tampoco se está analizando o se está entendiendo bien lo que significan estas actividades que son, en términos de comercio exterior, súper habitarias para el país. Nosotros necesitamos importar uno para exportar diez. Ahora, sin importar uno, no puedo exportar diez. Y si no exporto diez, ¿cómo? El Estado va a recaudar cinco. ¿Me entienden? Entonces, me parece que yo no sé si se entiende la ecuación o el nivel de complejidad. Sí, claro. Es más grande del que yo estoy imaginando. Yo, bueno, yo con mi pobre formación económica, digamos, me parece que sé que tengo que producir, exportar para pagar salario, pagar proveedores, pero pagarle al que sea la tajada más grande que el Estado. Entonces, esa es la parte que no sé si se está entendiendo. Uno cuando habla con sectores, con las partes interesadas, digamos, ni siquiera saben cuánto es lo que tributa la minería. Entonces, no sé si estamos discutiendo con todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Digo, a esta altura todavía no se sabe lo que tributa la minería. Esto, bueno, habla de cierta improvisación también. Y yo es que trato de hacer un sondeo cada vez que tengo encuentro, digamos, con personas claves. La gente no lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. Y yo tengo una trivia que pongo tres niveles. ¿Cuánto paga la minería? ¿Sí? De 0 a 10, de 10 a 30 o más de 30. Y todo el mundo no acierta en más de 30. Ahora, Mario, un... La mayoría piensa que se paga mucho menos. Digo, saliéndonos un segundo del problema, de la idea central que estábamos charlando. Esto habla de un... De errores en la comunicación de cada uno de los protagonistas del sector minero. Digo, si hoy todavía los sanjuaninos, que han aceptado como algo propio la minería, no saben cuánto es la tributación de ese sector, está hablando de cierta falencia, ¿no? Bueno, nosotros lo comunicamos, lo tenemos dicho millones de veces. Pero bueno, es más gracioso poner una caricatura que poner el lingote que yo hice explicando cuánto es el impuesto, cuánto es el costo y cuánto es lo que se llevan los proveedores y los trabajadores. Y cuál es la rentabilidad de la empresa. Entonces, también dicen, no, la minería comunica mal. Bueno, y los medios de comunicación, ¿qué onda? Porque también veo que están más preocupados por hacer dibujitos que por explicar la realidad, ¿no? Entonces, me parece que acá hay otras cosas también, ¿no? Me parece que acá hay información que se entiende que no se está divulgando por alguna razón. No, no quiero pensar mal, pero por alguna razón hay información que no se está divulgando. Ahora sí, a mí me vienen a pedir todo en vez de decir realmente a quién le corresponde hacer determinadas inversiones, especialmente inversiones sociales, es porque los números no se están transparentando. Y de hecho, la gran discusión últimamente es qué pasó con las regalías, por qué solamente se ven los fondos fiduciarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos discutiendo de la tajada más chiquita del pastel, ¿no? Claro. ¿Qué tal, Mario? Sergio, te saluda. Hola, Sergio, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos sabés lo que pasa con los medios de comunicación? ¿Vos sabés lo que pasa? ¿Y sabés lo que pasa con los empresarios que deberían compartir el negocio minero con los medios de comunicación también? Aquí hay empresarios... Que ahí está el problema, Sergio. ¿Cómo? Que ahí está el problema, Sergio. Ah, bueno, bueno, pero aquí hay empresarios... No puede ser. Claro, eso sí, en eso coincidimos absolutamente, pero aquí hay empresarios que en algún momento les era muy, muy, muy favorable que Gioja, que Uñá, que pusieran la cara por la actividad, porque inclusive ni ellos creían en la actividad de la cual estaban viviendo y se estaban enriqueciendo. Pero no es el sector productivo, Sergio. Ese es el tema. Y fíjate vos que quien más apuesta a la comunicación es el sector productivo mismo, no el sector de proveedores, por ejemplo, ¿no? No, por supuesto. Un sector que tiene casi rentabilidad garantizada. Sí, claro, claro. En algún momento, vos me escuchabas a mí, lo hemos charlado cien veces. Sí. Aquí hay gente que parecía que al recibir dinero o ganancias de la minería, estaban recibiendo dinero y ganancias del narcotráfico porque les daba exactamente la misma vergüenza. O sea, pero la guita la recibían. La guita la recibían. La plata la recibían. A la hora de vehículos fastuosos y todo lo demás, toda la avenida Libertador llena, ¿no? No tengo por qué los medios de comunicación salir a defender a quienes le deben absolutamente todo a la minería y no hacen justamente de la minería lo que en algún momento se prometió, que es el derrame. Lo hemos charlado con vos. Sergio, pero yo estoy hablando de otra cosa acá, ¿no? Yo no estoy hablando de defender determinados sectores. Estoy hablando de transparentar las porciones del pastel, ¿sí? Acá nosotros tenemos un pastel, lo cortamos de fracciones. ¿Quién se lleva cada fracción? Me parece que de eso estamos hablando. Sí, claro, sí, sí. No estamos hablando de la defensa en sí de la actividad. Estamos hablando de que si en algún momento las empresas dejan de ganar plata, no van a poder producir. Y si no van a poder producir, se acabaron los proveedores y se acabó toda la historia. Por supuesto. Que eso es lo que ha dicho la gente de Barrique, en definitiva, ¿no? Pues, absolutamente. Yo coincido con esa visión. A ver, quienes estamos del otro lado, estamos muy preocupados, muy preocupados, en que se sostenga la producción. Porque es la producción lo que genera dinero para que todo el sistema se mueva. Ahora, se dice una cosa así, ¿y quiénes son los primeros que ponen el grito en el cielo? ¿Sí? Los que más ganan. ¿O no? Sí, claro, las empresas de servicio minero, ¿o no? Las empresas de servicio, absolutamente. Claro, bueno, a eso me refería yo, justamente. Bueno, allá ellos, ¿no? Es decir, tendrán que no me vengan a criticar a mí después de que no los hemos defendido, porque no han sabido defender su propio negocio. Exactamente, pero no le quito ni le agrego, no le quito ni le agrego nada a lo que acabas de decir. No, no, por supuesto. Es así, taxativo, taxativo. Absolutamente, absolutamente, y coincido, y yo he tenido muchas peleas con muchos proveedores, en la época que yo estaba en Huel Caballo, cuando yo les decía, por favor, pasen por Hatchal y compren una empanada, por Dios. No, 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 no estábamos pidiendo más. Claro, claro. Estábamos pidiendo una interacción social mínima. La producción es la que está llevando adelante, las empresas productoras son las que están llevando adelante el esfuerzo, y las demás están mirando cuando, en definitiva, a la hora de la defensa de la industria, es la defensa de la industria, tiene que venir de todos los sectores que viven de la industria, justamente. Sí, no, a la época de la siembra hay poco, Sergio. Ah, bueno, sí, 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 vos sabés que es así, es así, claro, claro. Es verdad, lo hemos hablado un millón de veces, ¿no? Coincido, coincido con esa visión, ¿no? Lo más lindo, lo venimos hablando durante años, este Mario, y la verdad es que no cambia nada, después a la luz de los resultados, siguen siendo los mismos. Yo digo, por eso, Sergio, yo digo, acá tienen que hablar más los sectores que más plata ganan. El que más plata gana es el Estado, y en segundo lugar, proveedores de bienes y servicios. Y en tercer lugar está la rentabilidad de la empresa. Y todo el mundo piensa que la rentabilidad de la empresa es gigantesca y que el plata va a todo. Entonces, cuando viene la crisis y hay que empezar a juntar los porotos, ahí recién caen en cuenta, dicen, ay, no, no, este negocio no era tan fabuloso como yo pensé que era, ¿no? Eh, Mario, no, sí, claro, Mario, no podemos volver a la finca de 5 hectáreas que le daba de comer a toda la familia, y porque eso ya no existe, me parece, a mí, ¿no? No, 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 de hecho, yo estaba hablando ayer con vecinos de Hachal. Ajá. ¿Y qué te decían? El abandono que hay del campo por falta de rentabilidad. Entonces, es una locura porque Hachal que tenía un perfil agroproductor, agroindustria, lo perdió. Se quedó sin fábrica, se quedó sin molinos, porque ahora dice, bueno, me parece que vamos a empezar a sembrar trigo de nuevo, ¿no? Se quedó sin los molinos, se quedó sin la clancada y que hacía conservas de tomate, que hacía dulces, y hoy se encuentra con que tiene un parcelamiento increíble y la mayoría de la tierra abandonada. Y yo le decía, mire, ¿por qué reclaman tanto por el agua si yo justamente estuve recorriendo el campo, la zona donde nosotros teníamos finca, finca de mi abuelo y después de mi hijo, y fui al lugar, y de los 10 vecinos que nosotros teníamos ahí en esa zona, en ese distrito, están todas las fincas abandonadas. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente que la gente no puede producir para perder la plata, entonces no va a sembrar, no va a... Y termina, bueno, todo el mundo viviendo de planes sociales, pero no acuso a los planes sociales, acuso a la poca apuesta, digamos, que hay de la reinversión de aquellos sectores a los que les va bien, a los que tienen la renta más asegurada que las empresas productores. Ahora, Mario, me parece que en esta época de crisis es un buen momento para reflexionar, que todos los protagonistas del sector, de una u otra forma, generen un canal de diálogo, para que cada uno, desde su porción de la torta, como vos dices, empiecen a renovar la licencia social que se adquirió en algún momento, y se empiecen a transparentar toda la información de tal forma que los sanjuaninos y los argentinos en general sepamos cuánto tributa el sector minero y cuáles son los beneficios que genera la explotación de este sector. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Yo te digo, yo no sé cuál hubiera sido la situación de San Juan ante el reclamo, digamos, de un sector concreto, como en su momento fue el sector docente, si no hubiera tenido la posibilidad de achicar en algunos lados, tapar huecos de ese lado en que se achicaba, desviar el dinero para el lado de los docentes, si no hubiera tenido dentro de la plata que está ahorrada, ahorrada, por decirlo así, en el fondo, en los ingresos de la minería, ¿no? La verdad que no sé qué hubiera pasado. Sí, acá, a ver, acá lo que estamos diciendo también, Sergio, es que todo suma, ¿no? Entonces, si no tenemos, que es lo que dije al principio, si no tenemos la mirada productiva, la mirada exportadora, ¿sí? Pues todo el mundo me dice, ay, pero mira el milagro que es Chile, ¿no? Sí, pero guarda, guarda que Chile exporta, no solamente exporta cobre, también exporta salmón, kiwi, este, todos los productos de mar, exporta muchísimo, más vino que toda la Argentina junta, etcétera, etcétera, ¿no? También hay que exportar laburando, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que tener su matriz productiva apalancada o apoyada, o lo que sea, por ahí, por una actividad más grande, para desarrollar el resto. Me parece que ese es el gran secreto. Pero no se lo puede llevar todo el Estado. Yo me acuerdo, cuando se instala la ley de inversión de minera, la tributación total es el 45% de las ventas. Hoy es el 55%. Entonces, las empresas que vienen a buscar por lo menos el 10% de rentabilidad, no llegan al 10%. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reformular la mina. Por eso, todo el mundo dice, mirá, no me pongas más impuestos porque me estás achicando la mina, y un día me vas a dejar sin mina. Y si me dejas sin mina, pierdo proveedores, pierdo trabajadores, y después, lo primero que va a pasar es que van a venir a quemar mi oficina. ¿Sí? Eso siempre pasa. Tampoco va a haber pago de impuestos. Absolutamente. Sin mina no va a haber impuestos, ni regalías, ni nada. Ya probamos cómo funciona imprimir billetes de mil pesos y cada vez te alcanzan menos. ¿Van a tramitar una reunión con el ministro de Economía, con Sergio Massa? Vamos a ver qué dice. En función de lo que diga, veremos si es necesario hablar o no. Por ahí. Y vienen con un plan que no es necesario hablar. Por ahí que se aparece una buena idea y veamos. Mario, como siempre, tan gentil, te agradecemos el contacto con nosotros, te mandamos un abrazo desde aquí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Hasta pronto. Chau, chau.